¿Por qué pasa eso? Pues porque es una sociedad, toda la del norte de África y podríamos incluir también Siria, que el 25% de la población tiene menos de 20-25 años, sin ninguna o pocas expectativas de trabajo. Y cuando encuentran trabajo ganan 60 euros al mes, al cambio. Con unas perspectivas, digamos, de participación en la sociedad nulas, por eso se han también revoltado. Y además, eso se iba solucionando hasta ahora con emigración a Canadá o América o a Europa. Y con la crisis mundial también eso ha evitado o ha limitado que Europa pueda ser una esponja que coja la emigración del norte de África. Para que nos hagamos una idea, la renta per cápita de la Unión Europea, la media de la Unión Europea, es 17 veces superior a la media de los países del norte de África. Pues eso, para gente joven, para gente de 18, de 22 años, que ve la televisión, que ve todo lo que pasa en el mundo, pues es un espejo que le hace renunciar o revoltarse en su ámbito para conseguir lo que ve que está en otras áreas del mundo. Las revueltas en los países árabes han desvelado una falta de política común en la Unión Europea a la hora de valorar y afrontar esta situación. ¿Qué posturas debían o podían haber adoptado desde Washington y Bruselas, al margen, obviamente, de condenar la violencia de Gaddafi o del bazar el Assad? Bueno, yo creo que la diferencia más flagrante es la que se vivió precisamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando se debe aprobar esta resolución para la intervención en Libia y Alemania, que en estos momentos es miembro del Consejo de Seguridad, se abstiene. Y en cambio Francia y el Reino Unido votan a favor. Yo creo que ha sido la demostración más clara de esta falta de unidad en política exterior que hay en estos momentos en la Unión Europea. Este es el primer problema grave a nivel europeo. Pero después ha sido vergonzoso lo que se ha tardado en reaccionar en cada una de estas revueltas, lo que se tardó en Túnez, lo que se tardó en Egipto. Que usted precisamente la de Egipto la vivió en primera persona porque estaba cubriéndola como periodista. Sí, quizá por eso me llegó más al alma, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad, este ha sido el otro gran problema. En el caso de Libia hay un problema añadido que no hemos tratado hasta ahora y es quién es la oposición en Libia, políticamente de quién estamos hablando. Que yo creo que esto es otro de los factores que previene un poco a tomar una posición clara en un principio. Porque organizativamente, quiénes son este Consejo Nacional de Transición que han creado los libios, qué instituciones tienen ya como Estado en Libia, que son muy pocas, no es comparable a otros. Y otro momento también vergonzante, estamos viviendo ahora en Siria. Con esta represión sangrienta que está infligiendo Bashar al-Assad, llevamos 400 muertos, 500 heridos, miles de heridos, no, 500 detenidos y miles de heridos. Y las protestas internacionales han sido mínimas. Se han aprobado por parte de Estados Unidos sanciones económicas, solo económicas, que además no afectan directamente a Bashar al-Assad. Y a nivel europeo hay un consenso de aprobar unas sanciones que todavía no se han decidido, que serán duras, pero que tampoco afectan directamente a Bashar al-Assad y a su familia. Yo entiendo que esto, la actuación del gobierno de Siria, es muy consciente, es muy clara de sofocar cualquier revuelta, porque tiene, entiendo, creo que tiene la absoluta seguridad de que no habrá intervención internacional. Y no habrá intervención internacional por diferentes motivos. Primero, porque en el Consejo de Seguridad no se pondrán de acuerdo China y Rusia, que ya han manifestado posiciones, digamos, contrarias a lo que podría parecer que le interesaría a Estados Unidos o a los países de la Unión Europea, pero es que además, hasta para todos los países de la zona, o sea, la diferencia entre Siria y Libia es que Siria es un elemento de cohesión importantísimo para Oriente Medio. Libia queda como descolgado en el norte de África, no afecta. Pero cualquier cambio en Siria puede desembocar en no sabemos qué. Tenemos Irán, relaciones con Irán. Siria tiene poder, de hecho dirige o tiene relaciones con Hezbollah, que es un grupo situado, digamos, en el sur del Líbano y que no quiere al Estado de Israel. Tiene relaciones con Hamas, que es lo mismo con Israel, pero por la parte del sur. Al propio Israel, yo entiendo que un cambio de Siria es un enemigo político y militar, pero sabe cómo está, lo tiene controlado cómo está. Si hay un cambio político en Siria, si ganan las revueltas, ¿quién acabará mandando en Siria? ¿Cómo quedarán todos esos engranajes y equilibrios políticos? Sí, está claro que todos los vecinos de Siria prefieren el estatus quo, sean rivales o aliados, pero en cualquier caso, tampoco la intervención militar tiene que ser la solución. O sea, no nos tenemos que plantear, nunca la pregunta debe ser ¿por qué en Libia sí y en Siria no? Tendría que ser no en todas partes, no deberíamos haber llegado a este punto. Hay muchas presiones internacionales que se pueden ejercer. Y en Libia, el primero, porque es un exportador de petróleo, puedes jugar con la economía, puedes jugar con los intereses económicos de un país, puedes presionar al régimen de verdad y ahogarlo económicamente en todo el dinero que exportan al extranjero y que tienen en Occidente. No tiene que ser la intervención militar, el recurso. Sí, sí, pero aún así, y es verdad, tiene razón, y sería bueno que el régimen no fuese militar, pero yo entiendo que la duda de la comunidad internacional hasta es en la presión no militar, sino económica o política, porque empiezo ya a dudar de que si lo que interesa es que el tablero siga igual. Bueno, es que estos regímenes tampoco no entienden por qué ahora tienen que dejar de hacer lo que han estado haciendo durante décadas y nadie les criticaba. Y que han tenido la protección. Bueno, Bashar al-Assad está reprimiendo ahora una revuelta que su padre ya vivió en 1982 y que costó la vida a 20.000 personas y en ese momento no hubo una reacción internacional. Y que a Occidente le pareció, bueno, pues no quiero decir bien, pero no le pareció mal, digamos. Una última pregunta para concluir, me gustaría preguntarles, a menudo se han comparado estas revueltas con el efecto dominó que derribó los países satélites del bloque soviético en 1989. Vista la situación actual, ¿ustedes creen que es una comparación acertada o no? Como comparación es acertada, la situación política no tiene nada que ver, pero la comparación sí. Además, yo creo que han pasado 20 años y con las nuevas tecnologías, pues eso ha provocado que el efecto dominó sea hasta mucho más rápido que en los países, digamos, de la órbita soviética de aquel momento, del año 89. Yo creo que juegan un papel importantísimo dos factores, la juventud y las tecnologías. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también es verdad que bajo la etiqueta de revueltas en el mundo árabe estamos hablando de realidades completamente distintas, desde el mundo o del norte de África hasta el Golfo o incluso en Yemen. Al final hemos puesto la misma etiqueta a situaciones distintas que van a acabar probablemente de manera distinta. Ese es el problema. Gracias, Carma Colomina, Xavier Ferré, por acercarnos un poquito más a esa realidad internacional después de escuchar a nuestros espectáculos.